Gracias Padre Bendito, por cuantos honores nos lo merecemos Esta alfombra roja significa mucho para vosotros Lady, su nombre, Esquivel, su apellido, ¡tiene el escenario! La voz que cautiva tu corazón Modestamente Lady, Lady Sí señora, sí señora Lady Vanessa La artista que nació para mi honra La voz que cautiva tu corazón Ahí está ella Dímelo, cuéntame Acaso hay otro amor en tu vida Dímelo, cuéntame Para no llorar, para no sufrir Amor, dímelo por favor Si ellos me olvidan No llores Lady Vanessa El amor no es de uno Sino De los dos Yo quiero que tú me digas por qué te vas Por qué te vas Por qué te vas, por qué te vas Yo quiero que tú me digas por qué te vas Por qué te vas, por qué te vas Dímelo, cuéntame Para no llorar, para no sufrir Acaso hay otro amor en tu vida Dímelo, cuéntame Para no llorar, para no sufrir Ay, mira Siento una pena dentro de mí Quieres marcharte y no sé por qué No sé qué tienes dentro de mí Sin tu cariño quiero morir Siento una pena dentro de mí Quieres marcharte y no sé por qué No sé qué tienes dentro de mí Sin tu cariño quiero morir Siento una pena dentro de mí Quieres marcharte y no sé por qué No sé qué tienes dentro de mí Sin tu cariño quiero morir Siento una pena dentro de mí Quieres marcharte y no sé por qué No sé qué tienes dentro de mí Sin tu cariño quiero morir Vamos, que vamos, vamos Así Oye, lady Mira, mira, mira Te ayudaron Los amigos De Calzano El Cris Imágenes Bernardo y Júrice Los hermanos Zabandeta Portugío ¡Vamos! Pasa que pasa, pasa, pasa A la camina Sí, 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 sí ¡Viene el Toto! ¡Viene el Toto! ¡El Toto! ¡Vamos! ¡Ajá! Ese Toto lo mueve la placa, lo mueve la placa, 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 placa ¡Hermando Celestino! ¡Ese baco! ¡Banchito alto! ¡Qué bueno, señor! ¡Epa! ¡Tudi, chimpay! ¿Qué te pasa? ¡Tal, tal, tal! ¡Sí! ¡Venga! ¡Vete! ¡Seca! ¡Qué buena suya! ¡Vete!